Hoy es junio veintinueve, mi San Pedro engalanado, con un bote embanderado, que el viento porteño mueve, con un sol que al fin se atreve, a mirar la procesión, que con tanta devoción, agradecer los favores, hacemos los pescadores, a nuestro santo patrón. Y van al mar los pescadores, con San Pedro protectón, y van al mar los pescadores, con San Pedro en el timón, y van al mar los pescadores, y van al mar. Las gavionas en la altura, como pañuelos al viento, al santo van despidiendo, regalando su hermosura, Sobre el mar va la figura, de San Pedro en el timón, y los llevamos con él, eternos madrugadores, hoy día somos cantores, que le cantamos con fe. Y van al mar los pescadores, con San Pedro en el timón, y van al mar los pescadores, y van al mar. Ya no hay hongos en la paz, la careta es una fiesta, y van al mar, la careta es una fiesta, y van a empezar, va a empezar, va a empezar. Por eso quiero vindadar, por mi patrón hoy Señor, por todo lo que vivimos, apuesto en el mar inmenso, pa' que viva con esfuerzo, cada día el pescador. Y van al mar los pescadores, con San Pedro en el timón, y van al mar. Y van al mar los pescadores, con San Pedro protector, y van al mar los pescadores, con San Pedro en el timón, y van al mar los pescadores, con San Pedro en el timón,